Saludos para Jaime Tomás, donde quiera que se encuentre. Jaime no está con nosotros, está disfrutando de sus vacaciones transcontinentales. Hay que decirlo así porque hay que ponerle un nombre rimbombante o algo. Sí, transcontinentales, más allá de nuestro continente. No puede ser igual que todos los mortales. Bueno, pero en este martes yo quiero hablar ahora, si me lo permiten. No es usual que agote temas que me vinculen personalmente, pero anoche en Santo Domingo, en el Instituto Policial de Educación Superior, IPES, hubo una cena de celebración, así se le denominó a la actividad, encabezada por el presidente de la República, para dar a conocer los resultados y los agradecimientos del lugar de los dos años de trabajo de la Junta Directiva Provisional del IPES, así como de la Comisión Técnica para la Reestructuración de la Educación Policial y el Comité Académico. Una actividad muy concurrida y diríamos relativamente que es restringida para ese público cautivo de los que están o estamos involucrados en el proceso de la reforma educativa de la policía. El presidente de la República encabezó la actividad, estuvo acompañado del ministro de Interior y Policía y el ministro de la Presidencia. Había otros ministros, el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también el ministro de Administración Pública y el ministro de la Vivienda, por lo menos fui los que pude ver, el director general de la policía, el comisionado nacional, el comisionado para la reforma policial, así como también los miembros del IPES de su plana docente. Ahí vemos en las imágenes de estos oficiales una escena con protocolo estrictamente de negro para los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía asistente. Pero lo importante de eso, Iliana, y quiero compartir unos datos que ofreció el presidente de la República en su discurso, en los que discursearon y los que hablaron, en un acto que fue un tanto ligero, breve, sin mucho aspaviento, fueron la vicerrectora académica del IPES, una coronel de la policía, que habló en representación del IPES y del rector, que no pudo estar por razones de fuerza mayor. También habló la directora ejecutiva de la Comisión Técnica y presidenta de la Junta Directiva Provisional del IPES, la historiadora y académica Mukien Adriana Sand-Ven. Y también habló el jefe de la cabeza del comité académico, el doctor Miguel Escala. Y por la Junta Directiva, quien les habla, agotó un turno para presentar los resultados de los dos últimos años de trabajo, presentando la disculpa de nuestra compañera amiga Melba Barnett, la secretaria de la Junta Directiva, que no estuvo presente por razones de salud y quien debió ser que hablar en ese acto. Entonces, se destacó en las palabras del presidente de la República los resultados de estos dos años, que en este proceso, en esta primera etapa, se han capacitado a 4.480 alistados, pero también han recibido cursos complementarios oficiales que están en ejercicio como policías, 118 oficiales superiores, 129 oficiales subalternos, 109 instructores, instructores de policía, los que forman a los policías, y además, 230 facilitadores que han sido formados en este proceso, en que han participado además, junto a la policía y a las autoridades, con el impulso del presidente de la República, 12 universidades, un acuerdo para ofrecer sus facilidades, sus profesores, y participar de manera activa en el proceso de transformación y de reforma educativa de la Policía Nacional. El presidente fue reiterativo en lo que ha sido siempre su discurso, él aseguró que la transformación de la Policía Nacional es una realidad imparable, es decir, no se va a detener, que la convertirá la policía en la institución que necesita la sociedad dominicana. Eso ocurrió todo anoche, hubo participación de representantes de organismos internacionales que han apoyado este proceso, también hubo miembros de los sectores que han sido contratados para realizar trabajos específicos de investigación, se destacó todo lo que se ha avanzado en áreas de infraestructura, lo que viene, y sobre todo que esa actividad fue una especie de rendición de cuentas, de presentar resultados ante la sociedad dominicana, del grupo de trabajo integrado en junta directiva y en comité académico, así como comisión técnica, procesos que han estado ocurriendo simultáneamente y que tienen evidencias tangibles, materiales, comprobables, indudables, y que requerirán de mayor divulgación para que la gente sepa todo lo que se está haciendo en materia de educación policial y cómo se ha avanzado indiscutiblemente. Voy a defender, y hablo en términos muy personales, personalísimos, porque he estado involucrado en esas actividades y sé y puedo decir lo que hemos logrado y cómo lentamente y con firmeza se han ido dando pasos para la mejora de la Policía Nacional. Mejora en cuanto al ser humano, el policía se le ha dignificado a él y a su familia, se le ha mejorado su paga, los conscriptos, es decir, los aspirantes a policía que ingresan, por ejemplo, por la escuela de entrenamiento de Gaspar Hernández o por la tradicional escuela de Atillo, San Cristóbal, que era antes la única y la más conocida, ingresan a las filas policiales jóvenes mayores de 18 a 21 años, ingresan con un salario inicial de alrededor de 30 mil pesos, con un seguro médico personal y familiar del plan superior en el sistema, el Seguro Nacional de Salud, CENASA, el mejor plan de CENASA, el que tienen inclusive personas importantes dentro del gobierno, eso lo tienen todos los miembros de la Policía Nacional. Y hay nuevos aires, obviamente hay una fuerza de más de 37 mil hombres y la transformación tiene que ser un proceso gradual, permanente, continuo, imparable, como ha dicho el presidente, para que la sociedad dominicana tenga una policía como debe ser, como merece. Y lo voy a dejar de ese tamaño porque estoy hablando muy en términos personales, entonces no quiero, porque estoy involucrado y como no está el mujerólogo hoy, y yo normalmente él toca esos temas, me ha tocado hacerlo, y he querido hacerlo de la mejor manera. Hay una nota oficial divulgada por la Presidencia de la República, por la dirección de prensa, hay imágenes inclusive, en una imagen, está mi imagen porque yo participé y fui de los oradores, de manera que ahora pasé a hacer noticia. Y puedo hablar en primerísima persona, en primera persona, sobre esos asuntos porque hemos hecho un gran esfuerzo, y sobre todo que ha sido un trabajo de personas que tienen, que obtienen sus recursos por otros medios, que no tienen eso como medio de trabajo, y que es un trabajo voluntario, honorífico. Si yo he dicho, y reitero, que me pasé más de 40 años criticando a la policía, que no sirve, que esto, que hay que hacer aquello, y me quedé en las críticas solamente, ahora me he pasado al otro lado, como con críticas no logramos nada de avance de la policía, entonces yo me coloqué en la otra acera, y estoy dentro de lo que están propiciando la transformación, la reforma educativa de la educación, la educación como base de la mejora de la policía, porque tengo que contribuir a hacer algo, haciendo algo, no solamente es criticar, entonces yo me he puesto ahora en el lado de, ¿qué aportes puedo hacer? Y los amigos televidentes que nos dan seguimiento, saben que mis ausencias frecuentes de los miércoles, porque voy a Santo Domingo a participar en las sesiones de la Junta Directiva del IPES, Instituto Policial de Educación Superior, ese es el aporte que estamos haciendo, eso es honorífico, eso no hay que dar ningún viático, ninguna compensación por nada, es bueno que se sepa eso también, inclusive eso es parte del aporte material, ya porque uno es que se sufraga sus propios gastos para el transporte, etcétera, a Santo Domingo, como anoche, por ejemplo. Bueno, pues dentro de las informaciones en este segundo resumen, por si acaso usted nos sintonizó un poquito más tarde, pues entérese de algunos de los titulares importantes del día de hoy. Abinader inauguró ayer el Centro de Interdicción Migratoria en Dajabón, Junior Santos, Francisco Rojas, Carlos Guzmán, José Andújar, Andújar y Cristian Encarnación, no han presentado declaración jurada, al menos siete personas heridas en un accidente de tránsito en la autopista Juan Pablo Duarte, Citibank dejará de operar en Haití, hallan con vida a la senderista Trinidad de la Cruz, y es trasladada al Hospital Municipal de Constanza. Motoristas irrumpen en la sede de migración de Santiago durante protestas, denunciaron sobre la supuesta incautación ilegal, según ellos, de sus unidades por transportar a ciudadanos haitianos como pasajeros. El presidente Abinader también inauguró el muelle auxiliar e inicia la construcción para una terminal de autobuses, esto ha ocurrido en Montecristi. El complejo energético inyectará cerca de 1.200 megavatios al sistema eléctrico nacional. Hasta el momento, al menos nueve presidentes y el rey de España han confirmado su asistencia a la juramentación para el segundo mandato del presidente Luis Abinader el próximo 16 de agosto. El Colegio de Abogados deposita propuesta para que las tres causales se decidan en un referendo. Selección Dominicana de Fútbol Sub-23 se prepara para un duelo ante Francia de cara a los Juegos Olímpicos 2024. Aviación Civil afirma han sido cuatro años de éxitos en la nueva ruta de conectividad. El presidente Luis Abinader niega que haya acuerdo para atender en hospitales dominicanos a policías haitianos. También el mismo presidente Abinader dice que en las aulas dominicanas se tiene prioridad para los niños dominicanos. Testigos en el caso Antipulpo niegan haber sido testaferros de Fernando Rosa y finalmente ocupantes del Colegio Maharishi piden no ser desalojados de forma arbitraria. Algunas de las noticias que hemos agotado y hemos desarrollado hasta esta hora en este martes 9 de julio. Muy bien, estamos hablando ahí del Colegio Maharishi. Y yo quiero hacer, sí, bastante amplio los espacios. Sí, el tema era el tamaño, cuando surgió eso fue un fenómeno. Y entonces ahora están esos terrenos ahí, fíjense, una área amplísima del Colegio Maharishi. Bueno, y ahí brindamos con el aroma y el sabor inconfundible. Una modelo hoy particular que no salió en cámara. El aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma y que esperamos estar brindando con ustedes de este caso. Y nosotros aquí compartiendo con ustedes el café del día de hoy. Quiero hacer mención de un hecho que lo había adelantado al principio del programa y que me tocó vivirlo. En términos de violencia, nuestro país ha llegado a lugares, señores, inimaginables. Ya hemos normalizado tanto la violencia que este tipo de hechos ya pasa incluso desapercibido, pero no puede ser así. En el momento en el que dejamos de replicarlos como una información negativa y a la que hay que brindar cuidado, es ahí en donde perdemos. Ayer, justo frente a donde vivo, y voy aquí a narrar las informaciones que nos compartieron otras personas que según ellos conocen a la víctima, un motoconchista que llevaba como pasajera a una madre y su hija pequeña, según las informaciones, rosa otro motor, se enfrascan en una discusión y el conductor de la segunda motocicleta agarra su pistola y de la nada le da cinco tiros a el motoconchista. O le tira porque no le alcanzaron los cinco. Ajá, te iba a preguntar porque con cinco impactos es para matar en el acto. Quien nos informa, tanto a mi esposo y a mí, de esta situación son mis hijas que están justo cerca del ventanal. O sea, que ellas son testigos. Evidentemente, y así mismo lo escucharon otros niños del residencial. Y entonces, este joven al que le alcanzaron dos de los disparos, o por lo menos según la versión extraoficial, solo fueron dos, habrá que determinarlo cuando llegara al centro de salud donde fue trasladado, quedó vivo, sin embargo, desconocemos hasta el momento, aunque hemos intentado investigar sobre el estado de esta persona. Evidentemente, el atacante, el victimario, emprendió la huida de inmediato. Pero imagínense el siguiente escenario. Esto ocurre frente a la madre y la niña, que no tienen nada que ver con la situación, y deja entonces, o sea, la niña quedó llorando en la acera, la madre se la tuvo que llevar como pudo, pero el sistema 911, que está sumamente lento en el servicio, nunca llegó, a pesar de llamarlo insistentemente, familiares de la víctima tuvieron que venir, recogerlo y llevarlo a un centro de salud, cuando él mismo les pudo llamar para dejar de saber lo que había ocurrido. Pero hago esta reseña justamente por los niveles de violencia a los que hemos llegado. Y ayer, escuchaba de forma repetitiva, porque al tratarse de un motoconchista, ahí se congregaron muchísimos motoristas, cada uno hablaba y daba solución. Pero finalmente lo hirieron, le impactaron. Sí, le impactó dos disparos, es lo que ellos mismos dicen, en el momento de ser recogido era también la versión que la misma víctima daba. Y posterior a eso, entonces, decían los mismos motoristas, señores, pero cuando a uno lo choquen, uno va a tener que pararse y pedirle perdón al que le chocó. Porque ya es tal el nivel de violencia que hemos normalizado, el nivel de violencia al que hemos llegado, que se pierde la vida por algo tan, tan simple como lo es un roce de motor. Evidentemente, son las versiones que se manejaron en el entorno, si hubo alguna rencilla previa o si había algún tema previo con ellos, lo desconocemos, pero es el agravio de frente a una niña, frente a su madre, cinco disparos. Cinco disparos. Las patrullas policiales, incluyendo algunas unidades del DICRIN, estuvieron, esto ocurrió cerca de las seis de la tarde, estuvieron hasta pasadas las ocho de la noche algunas patrullas, localizando también las grabaciones de algunas cámaras cercanas, porque el entorno está rodeado de cámaras. Y imaginamos que evidentemente se podrá por lo menos identificar los rostros de las personas involucradas. Pero, señores, tenemos que cuidarnos y tenemos que estar muy vigilantes, porque de verdad que cualquiera pierde la vida en una situación tan simple como la que se presentó ayer. El tema también es lo traumático de lo que queda ahí. Obviamente. Estoy imaginando tus niñas... Sí, sí. ...escuchar cinco detonaciones a corta distancia. Eso sí. Y ver, entonces, que eso era contra una persona. Sí, sí, sí. O sea, porque tú la puedes escuchar como disparo al aire, tal vez, o como una celebración. Ellas, en su inocencia, no entendían. No, no, que no entendían y me preguntaban, ¿pero por qué estaba tirado en el piso? O sea, no sabían el resultado. Evidentemente, no enlazaban un tema con otro. Gracias a Dios, pero que evidentemente nosotros le explicamos. No, mira, es una situación y procuramos ser lo más claros posible. Pero lo mismo vivieron otros niños del residencial que los vecinos me contaban. No, me llamó porque escuchó las detonaciones. En fin, señores, a ese nivel hemos llegado. Y es lamentable tener que reseñar ese tipo de informaciones. Que gracias a Dios no ocurrieron contra mi persona o contra alguien cercano. Pero no menos importante, es que ocurrieron contra una persona. Entonces, es ahí en donde hemos llegado. Y otra cosa que ha llegado muy lejos es la vinculación de figuras religiosas con el tema de los abusos sexuales. Y ahora entonces se ventila un segundo caso. Ya no se trata del pastor de los Alcarrizos. Ahora se habla de un dirigente de una iglesia en Higüey. Otro pastor que según las denuncias de sus víctimas abusaba de ellas mientras se encontraban en unas vigilias de amanecidas que se hacían dentro de las iglesias. En este caso, aprovechando que los jóvenes se quedaban en la iglesia para una vigilia evangélica, este pastor identifica... Yo voy a preferir no identificarlo porque esto definitivamente puede vulnerar las víctimas que imagino en su mayoría son menores de edad. Esto ocurrió en Higüey, como les decía. Los hechos ocurrieron, ocurrían en horas de la noche. Y de acuerdo con el relato de uno de los denunciantes, habla aquí en términos masculinos, no especifica si se trata de varón o hembra. Mientras más pasaba el tiempo, dice la víctima en su testimonio, y se realizaban otras vigilias, las acciones sexuales a manos del religioso subían de nivel. Según el testimonio, esta persona cuenta, todo empezó la noche en que él me invitó para una vigilia de amanezca, así narra la persona, para la iglesia, donde supuestamente iban a estar más jóvenes. Para mi sorpresa, cuando llegué a la iglesia, solo éramos el pastor y yo. En el momento que yo estaba durmiendo, mi pastor se me acercó y me despierta, manoseándome genitales y diciéndome cosas bonitas. Así lo refiere la víctima en su testimonio. Narra que el pastor la obligó a tener relaciones con él por más de un año, y cuando trató de frenar los acercamientos sexuales, sufrió de amenazas y manipulación. Llegué a un punto de ponerle freno a todo esto, pero ya yo le tenía miedo porque él amenazaba y me manipulaba. Así narra. Hay otras versiones que voy a preferir no confirmarlas, pero que incluso dejan entrever que este pastor pudiera tener VIH. ¿Cómo? Entonces, es mucho más delicado y dramático esta situación. Esos son esos factores. Bueno, yo tengo mis reservas. Yo tengo mis reservas con todo el mundo y con mis hijas nadie cerca. Evidentemente, toda esta paranoia que nos ha surgido de escuchar y ver tantos casos, no es que todos son iguales, pero mientras yo no sepa quiénes son los que no son iguales, ninguno cerca de mis hijos, y así hay que estar vigilante en todos los espacios. Yo particularmente, clase que participan, clase que me quedo hasta que terminen, porque no confío en nadie. Y este es uno de los casos que me lo demuestran. 7.31 minutos de la mañana. Estamos en Revista Hora Estelar. Palabra estelar del día de hoy, holografía. Holografía, esta palabra es compuesta y tiene su origen en latín. Holos, que significa todo, y grafo, que significa yo escribo. Es una técnica para crear fotografías o fotogramas tridimensionales con el uso de un láser. Esta palabra es un neologismo utilizado por primera vez por el físico húngaro Denis Gabor y que valió, y que le valió, el premio Nobel de Física en 1971. La palabra holografía existía antes de la palabra láser, evidentemente, que significa Light Amplification by Simulate Emission of Radiation, que hemos mostrado como palabra estelar en ocasiones anteriores. Y esta palabra era usada para denominar obras literarias o testamentos que solo se presentan con un autor, que solo presentan su autor. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia ficción y del cine de ficción, ha sido un recurso muy utilizado para crear escenas del pasado y para poner en contacto con conversaciones reales con personas que no están físicamente en la escena. Hoy se denomina holografía u holograma, a la recuperación integral de información relativa al campo de irradiación difundido por un objetivo real que permite obtener imágenes ópticas tridimensionales de distintos tipos de objetos. Palabra del día de hoy, holografía. Así que ya saben. Vamos a ser más holográficos. Entonces, hay una noticia que a mí me llama la atención. Está en la portada del periódico El Día y habla sobre los suicidios. Es un fenómeno que está muy de moda. O sea, ocurren más en gente joven, en hombres y en zonas urbanas. O sea, ahí hay tres características, que son los hombres los que más se suicidan. Y hay una estadística bastante alarmante de los suicidios en los últimos años, desde 2019 hacia acá, y sobre todo que es dominante el suicidio de hombres. Por año se han suicidado en más de 500, cada año, suicidios en República Dominicana. Entonces, las estadísticas, esos datos fríos, numéricos, es una evidencia de que es urgente tratar el tema de manera más amplia. Ver razones, buscar el tema de la empatía, del apoyo familiar y de la comunidad. Para ayudar a quienes normalmente se encuentran en un estado depresivo y tienen problemas de salud mental y buscan la solución más fácil para ellos, acabar con su vida. Según estas estadísticas, en 2019, 521 hombres se suicidaron. Ahí están las estadísticas del periódico El Día. 498 en el 2000, bajaron ahí alrededor de 25. Pero en el 2021 se disparó a 581, bajó a 530 en el 2022. Y en el pasado año se reportan suicidios de 576 hombres y 93 mujeres. Es decir, más de 650 suicidios. Y como hemos visto, el 78% es en zona urbana y 21% en la rural. O sea, se suicida más personas en las ciudades que en los campos. Sí. Y en el caso de los hombres, hay personas que lo vinculan con las mujeres que somos mucho más emocionales y tendemos a ser un poco más abiertas sobre las situaciones que padecemos. Y evidentemente, en el caso de los hombres, por un tema cultural, no son instruidos a ser tan abiertos sobre las emociones. Tienden a guardarse y lamentablemente terminan en este tipo de situaciones. El fenómeno del suicidio no es exclusivo de la República Dominicana. Hay países que están enfrentando los niveles más altos de este problema en su historia. Bueno, en Finlandia, los países nórdicos, los países donde la gente está en bienestar pleno, que no tiene problemas. Que no tiene problemas, no tendrán problemas económicos o de cualquier otra característica, pero mentales yo creo que todos en algún momento hemos padecido. Oye, este dato que es importante también. El día de la semana en que mayor gente se suicida es el lunes. Oh, sí. Contrario a lo que se piensa que es el domingo. No, al contrario, el domingo es el menos. Mira. Según estas estadísticas de 2019 a 2023, 16%, casi 17% de las personas que optan por quitarse la vida, lo hace día lunes. Y el menor porcentaje, uno de los menores, está en el viernes y en el jueves. Jueves con un porcentaje, los jueves de 12% y los domingos casi un 16%. 15.34%, pero el dominio lo tiene el lunes con 16.63% suicidio. Estos son registros, estos datos como fuente tienen la oficina de estadísticas y cartografía de la Policía Nacional. O sea, que el periódico del día tuvo la delicadeza de trabajar esos datos así. Yo quiero compartir otras estadísticas y que pudieran parecer preocupantes, pero la simple tendencia ya debe llamar la atención. Un estudio realizado por Gallup y la Fundación Lumina reveló que esto ocurre con estudiantes norteamericanos, pero crea la expectativa porque son referentes para muchos países como el nuestro. Los estudiantes norteamericanos creen cada vez menos en hacer una carrera universitaria y solo el 36% confía mucho o bastante en la educación superior. Pero este dato no te dice nada hasta que puedes ver en la misma estadística que de este número, el 57%, o sea, que este número, que ves el número, era del 57% en el 2015. Esto no necesariamente refleja lo que piensan países como el nuestro, pero sí es una tendencia que sigue dándose en otros lugares y que cada vez menos estudiantes creen en la profesionalización a través de instituciones de educación superior. Por ejemplo, hay varias causas que los mismos jóvenes establecen para los mismos, a que tengan menos ganas de estudiar carreras. Una de ellas pudiera interpretarse como la deuda estudiantil, que después entonces se pasan prácticamente la vida pagando, pero no, apenas un 28% dijo que esta era la razón. Más grande el número de personas que piensan que realmente la universidad no les va a enseñar lo que necesitan saber para salir al mercado laboral. Y es aquí en donde detallo... Ahí, ahí, computaron a Jaime. No, ¿a qué me refiero? Es muy probable que muchas universidades, y si eso está pasando en Estados Unidos, imagínense en el país, no estén a la altura de preparar a las personas en torno a las necesidades del mercado laboral. Y esa disparidad, entonces, es la que permite la disociación o la desmotivación de los estudiantes. Ese porcentaje alcanza un 37% de la totalidad de personas que no creen en estudiar una carrera. Pero la mayor causa, o sea, el 41%, señalaron que desconfían de que la educación superior, porque piensan que las universidades en Estados Unidos promueven agendas políticas liberales. Y en ese 41%, hay muchas familias republicanas, así mismo se identificaron que son más conservadoras. En el 2015, un 56% de los republicanos confiaban en universidades, y hoy en día tan solo el 20%, porque dicen que son espacios en donde se promueven costumbres y valores que no van acordes con ellos. Pero me pareció muy interesante este porcentaje que señala de la disparidad entre lo que enseña la universidad y la realidad del mercado laboral en los Estados Unidos, y que pudiera estar ocurriendo en muchos países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro. Esas estadísticas son como para llamar la atención, para que se puedan tomar acciones públicas, políticas públicas, y que haya una referencia. Porque ciertamente lo que ocurre, desde mi perspectiva, es que las universidades, los centros de enseñanza, del tipo que sea, tienen que adecuar sus programas, tienen que responder a las expectativas de la sociedad en ese momento. Por ejemplo, la formación tiene que tener una tendencia hacia lo técnico, hacia lo práctico, hacia los cursos cortos. Que de hecho, la encuesta también dice... Eso debería de ser, porque eso es de carreras largas. Sí, que este grupo prefiere hacerlo con programas de dos años. Incorporarse al mercado laboral, a la P, a la población económicamente activa, de acuerdo a los indicadores de economía. O sea, que la gente quiere que lo que está estudiando tenga utilidad práctica e inmediata. Si no, irse a una universidad, bueno, cuatro años, cinco años, ahí no, yo necesito algo más rápido. La deuda que te queda, la disociación que hay entre lo que yo estudié y lo que me encuentro en el mercado laboral. Y adicional a eso, como dice Carlos, que no producen rápido. Muchos de ellos se les imposibilita incluso trabajar mientras están estudiando. Entonces, todas esas situaciones es importante tomarlas en cuenta. 7.46 minutos, nos estamos acercando al final. Es el último contacto con nuestros auspiciadores. Revista Hora Estelar. Estamos de regreso ya para el final y estamos recibiendo información de televidentes, información diríamos que privilegiada, sobre el incidente que ha relatado Ileana, de preocupación, de una agresión entre personas frente a su casa, vista por los niños y que hubo cinco disparos, por lo menos. Hay una versión que dice que antes de los cinco disparos hubo aparentemente un intento de ultimar, porque si van con un arma blanca, de lanzarles puñaladas al que hizo los disparos. Entonces, que estaría defendiéndose con los disparos y que resultó herido antes de arma blanca. Lo que empeora entonces el escenario. Y que fueron tres disparos los que impactaron, uno en el brazo, otro en la pierna y el otro en el estómago. Ya lo saben. Qué increíble. ¿A dónde hemos llegado? Por eso tú dijiste que tú no sabías qué otros elementos podían estar ahí. O sea, ¿de dónde sale eso? Porque evidentemente la alerta la detona, el ruido de los disparos, y es donde ya luego nos enteramos por las personas que llegaron al lugar, porque ya se habían llevado, en el momento en que yo llegué, ya se habían llevado a la persona que hirieron. Pero, insistimos, es una situación de violencia muy complicada. Otro elemento que la persona que inició la agresión con cuchillo, que es una persona que tiene antecedentes, que tiene historial. Bueno, eso. Según esta versión de un amigo, pero bueno, acá dices, yo estoy preocupado por la defensa de los animales, es un animal que estamos escuchando. No, no es un ruido, al parecer están rodando algo aquí en el canal. Antes de irnos, yo tengo que recordarles que, bueno, si concluye con esta versión. Para terminar con esto, es que hay videos. Sí, 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 es que esa zona está rodeada de cámaras, y de hecho muchos de los vecinos que salieron, pues en sus viviendas hay cámaras, y la misma policía anoche veía cómo procuraba acercarse a esas viviendas para procurar estos videos. Antes de irnos, recordarles siempre que Salón Edus será la mejor opción para usted verse y sentirse bello y bella. Dos sucursales, segundo nivel de Plaza Alejo, en la Estrella Sada y dentro de las instalaciones del Body Shop en Pucamayma, ahí está Salón Edus, porque 36 años no se improvisan, 36 años de belleza y bienestar Salón Edus. Nosotros terminamos nuestro compromiso de hoy de Revista Estelar en este martes, así es que les deseamos que tengan un feliz resto del día y que continúen con la programación de Tele Universo. Lo que sigue es el cafecito. Así es, no se lo pierda. Y Liana le dará los detalles y será su anfitriona. Buenos días y hasta mañana. Liana le dará los detalles y será su anfitriona. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina